El imitador y humorista presentó la miniserie inspirada en La Casa de Papel, en la cual realiza una parodia con las figuras del fútbol argentino e internacional, el reconocido actor y humorista argentino Martín Bossi presentó este lunes, La Copa de Papel, su primera miniserie en capítulos inspirada en el suceso español, La Casa de Papel, La Copa de Papel. Tiene a Bossi como estrella absoluta representando, imitando y homenajeando a las figuras del fútbol de todos los tiempos y a las que participarán del inminente Mundial de Rusia 2018. El Robo de la Copa del Mundial Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en este primer envío, Bossi, caracterizado como el 10, irrumpe en la Federación de Fútbol Rusa y toma rehenes para robarse la Copa del Mundo. Miraré Fuente, primicias ya. Miraré Fuente, primicias ya. Miraré Fuente, primicias ya. Miraré Fuente, primicias ya.